Lola, 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 lola What you gonna do? Si a la relación ya le dio un do No vuelvo a cometer errores y menos con alguien así como tú Que me trata feo, yo no me pongo triste si no te veo Tú mismo te lo buscaste y a mi corazón no te arregas de volvateo Y tengo un novio nuevo que me hace ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam No me busques que aquí no queda na, na de na Me hace ram, pam, 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 pam Tengo otro que me lleva la disco a pelear Mucha cadena, mucha vaina, pero eso pa' un carajo te sirvió Ya te pelamos la banana, usted tuvo una reina frente pero no la vio Aquí está heavy la demanda, eso lo sabes tú y lo sé yo Pero jugaste con la carta que no era y ahora tu jueguito ni lo viste se jodió Ram, pam, pam, cerramos la reja, mami did the race, no pendeja Ahora tengo la pestaña, mira la ceja Dile a tu amigo que te aconseja que no me escribe ya yo tengo pareja Estás viendo todos a estos aquí, van haciendo fila todito pa' mí ¿Quieres negarlo? Lo sé, ya entendí, estoy mejor sin ti Y ahora mi culo va a ser Ram, pam, 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 ram, pam, 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 pam No me busques que aquí no queda na, na de na Me hace ram, pam, 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 ram, pam, 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 pam DJ, súbelo, súbelo, que esa música me encanta DJ, súbelo, súbelo, porque ram, pam, 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 pam Ya tú sabes, te quedaste afuera, te botes la llave, ahora tengo a otro y más rico me cabe Ya tú sabes Amargo y el más rico y suave Ya te dije adiós, la nena se rebelo No te quiero, man, el pasado se quedo Ya no tengo tiempo, ya no tengo reloj Ahora me voy pata abajo y llego cuando quiero yo Llora, nene, llora, llora Todo el mundo tiene reemplazo Llora, nene, llora, llora Eres un atrás y ahora tengo un novio nuevo que me hace Ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam No me busques que aquí no queda na, na de na Me hace ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam Tengo otro que me lleva en la disco a perear DJ, súbelo, oh, oh, súbelo, oh, oh Que esa música me encanta DJ, súbelo, oh, oh, súbelo, oh, oh, porque Na de na, yeah, yeah Na de na Becky G, baby Mugial Becky, Becky, Becky Na de na Sup, Jimmy Jimmy Fallon Becky, Becky, Becky G Yeah, final record Yeah, oh, ram, pam, pam Ram, pam, 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 pam